A continuación vamos a invitar al señor Jia Yong Li, presidente del dominio de Huawei CloudBU, para compartir con su discurso construyendo un mundo inteligente entre todos, la inteligencia pervasiva para todos los escenarios. El señor Jia Yong Li acaba de anunciar los gemelos inteligentes, ha sido una arquitectura referente para el gobierno, para la empresa, para los sectores industriales a hacer la transformación inteligente. Lo que es inteligencia artificial es la clave de los gemelos inteligentes, de qué forma puede introducirse en diferentes sectores. Quisiera compartir con usted a continuación lo que son nuestras reflexiones y prácticas. En el año 2018 presentamos la inteligencia artificial, la posta en marcha en diferentes sectores. Se tenía que enfocarlo en escenarios y también había tres escenarios típicos, por ejemplo, la repetición de forma masiva y también de escenarios de experiencia acumulada por los expertos y también la escenaria sinérgica entre diferentes sectores. Hoy día son escenarios igualmente interesantes, importantes para hoy día. Si al tener escenarios podemos garantizar que la inteligencia artificial se ponga en marcha en los sectores, en nuestras máticas nos damos cuenta de que los negocios, en diferentes sectores todavía carecen de suficientes recursos de computación. La inteligencia artificial tiene su capacidad, hace falta un sistema de continua mejora, eso es muy importante. Y además la inteligencia artificial seguramente nos traerá lo que son los cambios de procesos, nuestro organgrama sinérgico para dar solución a los posibles conflictos. Lo que es la asignación, la adaptación entre las organizaciones, los talentos es muy importante. Concluimos, hicimos una conclusión en el año 2019, cuatro factores clave, lo que es la inteligencia artificial. Hasta hoy día las nubes se han creado más de 100 proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Sumando esos 600 proyectos nos damos cuenta de que 30% de los proyectos de inteligencia artificial se han introducido en lo que es un sistema clave de procesos manufactureros de las empresas. Y además, una vez que se haya introducido la inteligencia artificial en su sistema clave, traerá así un 18% de mejora de ingresos y también la mejora de los costes. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que hay otras cuestiones de más profundidad. Por ejemplo, los expertos sectoriales, ¿de qué forma pueden trabajar de forma cirérgica? Con los expertos de inteligencia artificial, para que ustedes, ellos, puedan hablar el mismo lenguaje, en torno a la misma meta estratégica para pulsar lo que es la posta en marcha de la inteligencia artificial. Eso es bastante difícil, además. Segundo, en cualquier sector hay unas determinadas normas, por ejemplo, mecanismo de acuerdo con modelos económicos, físico, químicos, cómo se puede combinar con los modelos de inteligencia artificial y cómo. Y además, tercero, aplicaciones de forma masiva, sectoriales, ¿de qué forma se puede combinar con el sistema de inteligencia artificial? Para activar la optimización conveniente. Por detrás, en conclusión, nos damos de que hay ciertas reglas, lo que es el enfoque principal, son los conocimientos sectoriales, cómo se puede combinar con la inteligencia artificial. Hoy día, hemos traído así un nuevo método, lo que llamamos la computación por conocimientos. O sea, diferentes conocimientos, diferentes formatos, a través de las tecnologías de inteligencia artificial, se puede extraer, manifestar con una gran cantidad de datos para hacer una computación sinérgica, para generar de esta forma unos modelos más precisos y habilitando a las máquinas, a las personas, unas nuevas metodologías. Como sabemos, cualquier sector industrial en el desarrollo histórico siempre se ha venido acumulando grandes conocimientos. Lo que, por ejemplo, los modelos básicos, industriales, también muchos códices, incluso libros, manuales, experiencias acumuladas en los cerebros de expertos, datos de análisis, de ensayo, por ejemplo. Entonces, lo que es la computación por conocimientos, al ser introducida en inteligencia artificial como habilitador, como amplificador, inteligencia artificial no generará por su propia cuenta conocimientos, pero puede ayudar que los conocimientos sectoriales se mejoren, para ahorrar el tiempo involucrado de los expertos, para que los datos industriales tengan mayores valores. Creemos que lo que es la computación por conocimientos seguramente es un habilitador que sirva para la integración de los conocimientos sectoriales con los conocimientos de la inteligencia artificial. Hoy día anunciamos lo que es la computación en las nubes, esta solución. Esta solución tiene una muy potente plataforma de desarrollo, computación, de inteligencia artificial, y además, por encima de ModelArts, cuatro módulos principales, que repetidamente significa la adquisición de conocimientos que sirven para, en diferentes formatos de datos, de subtraer, transformándolos en conocimientos, es su primer factor de transformar los conocimientos, datos en conocimientos. Segundo lugar, tenemos el modelado de conocimientos, tiene distintos gráficos, esquemas para analizar los datos. Un tercer componente es la gestión de los conocimientos, incluye la detección de los conflictos, la gestión de todo el siglo de vida, la gestión de calidad, y también tenemos el cuarto componente que es la aplicación de los conocimientos. Se trata de la aplicación básica, la inteligencia de los conocimientos, y también la predicción y la recomendación. Creo que con estos cuatro bloques, estos cuatro módulos, podemos estructurar perfectamente una plataforma de inteligencia artificial para distintos sectores. Para hacer bien la computación de los conocimientos, se requiere un poderoso poder de cómputo. Por ejemplo, en la adquisición de los conocimientos, necesitamos extraer datos de imágenes, videos y una serie de informaciones. En el modelado de conocimientos, necesitamos un sistema de estructuración automática de datos como si tuviera una línea de producción. También tenemos la gestión de conocimientos. Necesitamos una magnitud de cientos, decenas, de miles, de millones de puntos para hacer llegar la computación de los conocimientos a distintos sectores. Entonces, modo A de Huawei se ha optimizado para la distribución paralela a la computación, elevando constantemente el poder del cómputo de la inteligencia artificial. Sobre la base de 1024 NPUs para el entrenamiento de ResNet 50 ImageNet, se requiere solamente 28 segundos. Se trata del récord histórico en toda la industria. Otro caso más complicado es la aplicación en la predicción de la proteína pregable. Sabemos que es necesario analizar las distintas dimensiones, las tres dimensiones de la proteína y se trata de una tarea muy desafiante. Con la inteligencia artificial con ModoAz, podemos descifrar los orígenes, las causas de algunas enfermedades más complejas como Iserhammer. Hemos colaborado con el Instituto de Medicina de Shanghái de la Academia China de Ciencias, el equipo liderado por Zhang Hualeang. Hemos desarrollado un modelo para calcular la proteína pregable. Y estos resultados de investigación han sido publicados en las revistas científicas más reconocidas a nivel internacional. Además, el resultado supera en 20% los mejores resultados del sector. Con la ayuda de la computación de los conocimientos. ¿Cómo podemos resolver los problemas reales en las industrias? En realidad, en la industria tenemos una serie de modelos no lineales, altamente complejos. Además, tenemos que tener en cuenta una serie de restricciones. Muchas veces, estos modelos no necesariamente dan con el branco. A veces, dan con el branco, pero no 100%. La computación de los conocimientos introduce la inteligencia artificial en estos modelos. Es decir, combinamos los modelos industriales con la inteligencia artificial para un cómputo más preciso, asegurando que cada vez que en todas las pruebas podemos estar con el branco. Ayer, el señor Kuoping, presidente de nuestra empresa, les ha presentado esta solución, que es ajustable a distintos sectores industriales. Como por ejemplo, en el caso de acero inoxidable de Huaxin, en una empresa siderúrgica en la ciudad de Yentai, el acero para usos especiales requiere una composición muy especial. Se trata de un proceso muy crucial. En el pasado, como los insumos industriales tenían diferentes niveles de calidad de distintas características y distintos grupos que llegaban a la planta, los expertos tenían que analizar constantemente la composición y con una precisión de apenas 80%. Con la inteligencia artificial, hemos elaborado 6 modelos, hemos tenido en cuenta más de 10 restricciones, hemos recabado datos históricos de Huanyo, en 10 segundos logramos componer de forma óptima los componentes del acero, con una precisión que supera el 95%. Con solo eso, se ahorra más de 20 millones de yuanes al año. En tantas industrias, en tantas empresas, ya es muy difícil aumentar 1% o un punto porcentual la eficiencia productiva. Pero con la inteligencia artificial, podemos mejorar en gran medida la eficiencia de las empresas. No solamente en el sector industrial, también en el sector médico, también tenemos un uso muy efectivo de la inteligencia artificial, el cáncer esofágico, es uno de los cánceres más frecuentes, con una tasa de supervivencia de apenas 15% a 5 años de vista. Pero si se detecta en la fase temprana y se opera en 5 años, la tasa de supervivencia puede llegar al 84,1%. Entonces, es muy importante detectar o diagnosticar esta enfermedad en una fase temprana. Hemos colaborado con el profesor Han Tari, del Instituto de Estudios Genéticos de Beijing, de la Academia China de Ciencias de Ciencias. Hemos analizado y detectado el genoma de ADN entre 300 pacientes del cáncer esofágico. Combinando con la inteligencia artificial, la computación, logramos analizar los genomas en una red de computación neuronal para generar nuevos modelos y nuevos datos y los resultados son muy alentadores. Logramos aumentar 9% o 9 puntos porcentuales la precisión del diagnóstico y la detección. Yo creo que este método se puede extender a muchos otros ámbitos, tanto de la industria como de la medicina. El transporte, por otro lado, por su parte, es un sistema muy complejo también. Los resultados muchas veces provienen de distintos aspectos. No solamente estamos hablando de los cruces de las calles, no estamos exclusivamente hablando de los sistemas de señalización. Necesitamos optimizar también la planificación de las vías, de las carreteras, la organización de los desplazamientos, estudiar también la psicología de los viajeros o de los ciudadanos que quieren desplazarse. En este ámbito, hemos introducido también la inteligencia artificial, la computación, para generar un plan integrante control de transporte. primero para Shenzhen, porque forma parte de los gemelos inteligentes de Pengcheng. Se van a desplegar en más de 300 cruces de vías y en el futuro vamos a hacer una gestión inteligente del tráfico, del transporte o del tráfico urbano multidimensional. Además, en el futuro vamos a incluso coordinar con los aeropuertos, los puertos y otros nodos de transporte para optimizar la experiencia de los usuarios. Creemos que con la computación de los conocimientos podemos habilitar a distintas industrias a través de los gemelos inteligentes. Huawei está dispuesta a colaborar con los socios y los clientes para avanzar conjuntamente la mano hacia este objetivo común. Muchas gracias.